Hello, buenos días. Estamos aquí esperando a ver quién va con nosotros al juego de mi novio. Yo voy a ir a la tienda, yo no voy al juego. La otra vez sí me estudié un rato, pero porque estuve cuidando a la niña de un compañero, amigo de Jorge. Así que hoy no. Hoy quiero ir de compras a ver qué me encuentro y pues sí, ya los veo en un ratito. ¿En la playa? Sí. ¿Cuándo? Por eso voy a comprar esta silla. ¿Pero me va a cargar con esa? Claro que no. Con la alfombra para no llenarme de arena. ¡Qué feo! ¡Ándale! Levántese. ¿Están bonitas las sillas? Sí, también son. No es casi muy asusto. ¿Pero se pueden lavar? La que estaba mirando, como las de este pichí, que petate. No, no, no. Ya me dicen que es todo. Y nos agarró la lluvia. Vean, los vidrios. Pero bueno, pues ya vamos para la casa. Llegamos aquí a una trailita de comida. Vamos a llevar unos toquitos para el camino o para aquí, no sé. Y llegar a comer allá bien. Y pues sí. A ver cómo nos va a ver. Creo que está más lluvia allá que aquí. Así que a ver cómo nos va. Y bueno, pues eso es todo. Compré unas cositas. Llegamos. Andaba en Target. Desconocimos a Rose. Y llegamos a la tienda de comida. Y pues sí. Ahí andamos. Y los veo en un rato. Y un rato. Y los veo en un rato. Ya me chéjame casi poco Das. Y ya me chéjame casi poco. Ya me chéjame casi poco el día. Ya me chéjame casi poco. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo tocarlo? No, solo tocarlo. Tengo que ponerlo con las chicas porque es frío. ¿Puedo besarte? ¡Mua!